¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Aquí en un nuevo vídeo Si esto no... Estoy en el Webout ¿Vale? Un juego de Webout con muchos bugs ¿Vale? Es un juego que Lo encontré por la Play Store ¿Vale? Jugamos el primer nivel Tiene bastantes bugs ¿Vale? Este tipo es un debilucho porque miren esto Bueno, da igual Ya lo veremos a lo largo del vídeo Si tiene bugs, que a mí me ha dado unos bugs Que no veas Bueno, he estado hecha pruebas Antes de grabar Ya tengo bastante práctica Pero el juego tampoco es que es muy fácil Mira, aquí viene el primer bug Saltando Cuanto no debería de saltar Y se cae, ¿lo viste? ¿Por qué salta? ¿Por qué salta? ¿Lo veas? En realidad A mí no lo hace No me lo hace, ¿vale? A mí no me lo hace Vale, salto Eso debió de doler mucho en la cabeza ¿Vale? Oh, Dios Dios ¿Por qué? 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 Por qué, pobrecito Vale, esto nos la pasamos aquí Esto sigue Tienes que apurarnos ¡Aaah! Eso, a nadar un rato A ver Sí, diga Ah, sí, he llamado para hacer un funeral Que un tipo se ha muerto Sí, vale, vendrán Adiós Vale, este tipo es el hermano, vale El tipo que se ha muerto porque Tiene un golpe en la cabeza Que se ha ahogado abajo En el martillo No me hagan caso Soy un hombre Me ha parecido un poco No, no, no Uy, su hermano casi se Sí, quería hacer dos funerales Que otros tíos se han muerto Oh, mira, el primo Vale Uy, el primo está vivo ¿Cuánto? Ahora tres personas se han muerto Ya en un golpe Sí Vale, gracias Vale, ya sé Vale, voy a hacer el nivel seis, vale El uno Es muy aburrido, vale Eso es lo que no tengo Voy a hacer el nivel seis Que saben que yo sé Que ustedes quieren que vulgar Vale Aquí vienen los bugs, hermanos Aquí vienen los bugs No, 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 no Primero Mira el tipo Ahora no, tío Ahora no me sale Mira Este es el primero ¿Por qué? Carajos No se reconstruye Reconstruye Este es el segundo No te puedes poner encima de la plata Si lo logras Esto es lo que te va a pasar Te vas a poner ahí Estos se van a atravesar los pies Y desde ahí No te vas a poner ¿Ves? Pap O sea, es muy raro, ¿vale? Es demasiado raro Aquí es donde vienen más bugs A ver A ver si lo logro Venga, una plataforma ¿What? Este es otro que te se levanta a veces Y te emposa A ver al mundo Yo no entiendo Es que mira Si quiere hacer una tortilla No es solo Quiere ser Este chico quiere ser Quiere ser una tortilla Vale Es que no entiendo Y es que mira que poco salta Dios Hasta 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 un bebé salta más que el tío Mira Ahí te vas a quedar Y espera un rato ¿Ves? No puedo ni moverme por ahí Ni para allá El tío se va a quedar ahí Es una bendita Ya saben Es muy malo Pero vale Está entretenido Me advierto Pero viene más bugs Hay otro, ¿vale? Que su... Mira Se supone... Mira Lo has visto Asaltado en el agua A ver si me vuelve a salir No No creo que me vuelve a salir Porque es que en el vídeo van a flipar eso Lo que no me mola es que no se reconstruye Eso es otro error que tiene Tiene muchos errores del juego A ver si me vuelve a salir Mira No, no me sale No Mira Ahí viene Saltando en el agua O sea, además de morirte Como deberías de hacer Se queda ahí El de saltar Este es otro El de saltar en el agua Y subir ¿Vale? Ahora no Pero lo han visto Es que tiene Parece un fantasma, tío Viene Creo que viene Este tipo Que viene de Una casa encantada Este tipo viene de ahí, tío A mí no me... A mí no me mientas A mí no me mientas Mira De cámaras Tengo que evitar Que el rodillo me toque No me toque No Es que en el aire Te mata en el aire, tío Te mata, nene, el aire Eso, eso Cae, cae Que yo me voy a poner muy contento Cuando cae Eso, eso Eso, dame un bien Mira Pobrecito de ti Como no se lo supeis Pobrecito de ti Lo que te va a pasar Lo que te va a pasar Ya te vas a ver Cuando se acaben las vidas Vas a alimentar a ver a nadie Porque lo que te va a pasar 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 Vas a estar encantado Vas a estar encantado Ay, por favor No me cantes Tengo miedo Pues pásatelo Lidio 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 Lo haré Marte, vale El tipo es estubio, tío El tipo es tú No, por favor No me cantes No puedo caer Tengo vértigo Tengo que continuar Mira Mueres una última vez Y morias No, por favor No, 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 no Uy, la cela que ya se está buscando Ya que se está buscando solo soy un arciano no, ni arciano ni vero solo pasatelo no, no, no le doy una última oportunidad la última y el tipo no saben lo que le va a pasar no quiere ni hablarme es que tengo que intentar que las plataformas no me se callen para la próxima intento no, se callen no 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 no, hostia bueno, cuando acabe el video y ante el tipo está encantado vale vale, el tipo está encantado y lo único que le va a tocar es una muerte una muerte muy dolorosa cuando acabe es que a ver tío le he dicho mil veces no cree mira, le voy a dar una oportunidad vale al tipo es un mira si cuando pase si cuando este contador que va avanzando esté a 13 que es cuando se va a acabar el video no se lo ha pasado la que le espera compañero vale vale el tiempo avanza eh el tiempo avanza amiguito dios es que no puedo no puedo vale en el próximo capítulo esto ya va a estar pasado vale lo habré pasado en el nivel 7 ahora eso voy a intentar es que es imposible es imposible y este tipo es un fantasma no se no se donde ya como mi cuerpo si yo no una balsa que pasa aquí y por qué puedo tocar yo puedo andar por qué puedo impulsar esto y que pasa aquí miren 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 esto miren esto este tipo es un fantasma este tipo es un fantasma 100% mira aquí está andando aquí está andando aquí está andando en el agua y se le está atravesando la cabeza tío esto no es normal esto no es normal tío pues atrás vale último intento último intento ya cayó el video hermanito hermanito bueno cuanto llegue al rodillo si no me repasas se acaba el video a la vez bueno empieza la versión bonita cómo es no te caigas Eso, eso Oh, se murió Se murió Se murió, tipo No te lo puedes pasar Uy, cuando le falta para... Uy, suerte Te te quedo conmigo, pues ¿Qué pasa? Te las verás conmigo Te las verás conmigo Y es que no entiendo Porque las vallitas plataformas No se reconstruyen Es que también es culpa del creador Porque las vallitas No se reconstruyen A ver, me voy a descargar Otro juego mejor, ¿vale? Que esté Por supuesto Porque es que tiene tantos bugs ¿Es tan malo? No lo recomiendo Pero para qué Si esté horas pasando esto de las vallitas Le recomiendo esto No, no, no Es que no salta Siempre Siempre, cuando está cerca No te responde Siempre, cuando está lejos Salta, tío Eso es un... Vale, si os descargáis Este juego Y vos lo pasáis Ponedme en los comentarios ¿Vale? Porque es imposible Os lo juro Que vais a estar rato ¿Eh? Para pasar... Para pasaros eso Bueno, aquí lo dejo Dile a la despedida Despedidos de este tipo ¿Vale? Que va a morir Por no basarse Por no creerme Espero que os haya gustado Dale, dale, suscríbete Y adiós